Bueno, no sé si es más rockera que folclórica o no, mi invitada, la siguiente invitada que tenemos en el programa, pero vamos a hablar con ella de todo, de la feria, de música, de lo que haga falta, incluso de nuestro botijo, ¿no? Carmen Aguilar, muy buena noche. Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente, igualmente. Bueno, estaba preguntándome si tú eres rockera, eres más folclórica que rockera, más rockera que folclórica, Me encanta el rock and roll, pero ahora estamos de feria y hay que vestirse de flamenco y adegua la feria. Ahí lo llevas, ¿eh? Muy bien, sí, señor. Con el mantón. Ahí está, viene guapísima, además. Muchísimas gracias. Es verdad. Bueno, de feria, ¿no? De feria se está bien siempre. Sí, sí, la verdad es que sí, es la semana grande de nuestra ciudad, tenemos que disfrutarla, tenemos que añorarla al siguiente año, recordamos de nuestra infancia, la feria con nuestros padres, nuestros familiares, así que lo importante es estar en la feria, participar, venir a la feria, a todos los actos y, sobre todo, divertirse. Esta mañana comentaba yo que la feria es un momento de la ciudad que se espera con mucha ansia, que se trabaja durante mucho tiempo, que trabajan muchas personas para que lleguen estos días y darlo todo, y pasa después muy rápido. Es verdad que pasa muy rápido. Que nos quedan ya dos noches nada más. Sí, pero te voy a puntualizar lo de que se prepara. Lo que sí le pedimos es que la feria se prepare con tiempo, efectivamente. Tú lo has dicho. Esta feria, luego ya analizaremos en el balance, pero se ha preparado con poco tiempo, con demasiada poca antelación. Y de hecho, tenemos mañana pleno en el Ayuntamiento de la República. Es verdad, es verdad. Son bastantes puntos los que se llevan, de los que llevo a nivel económico, el convenio de los trabajadores, y bueno, y aprovechando entre abanicos, farolillos y pandangos, un poquito de subida del agua también. Madre mía, menuda mezcla, ¿no? Sí. Menuda mezcla. Sí, 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 en fin. Y, no sé, la idea del pleno en la feria, por si pasa desapercibido la subida del agua. Al final, los almerienses todos nos daremos cuenta, como la subida del IBI. Claro. Pero bueno, no importa, estamos en la feria, estamos en todos los actos de la feria del grupo socialista, y mañana estaremos también en el pleno. Es verdad, ayer, por ejemplo, vi que ibas a la CUP de Caravaca, por ejemplo, a estar un rato con la soñón de mujeres de allí. Sí, es verdad. Además, muy cariñosa, muy progresiva, muy de feria, porque como falta también, que lo hemos dicho, esa feria que está en el centro de la ciudad, está en el recinto asperial, pero también involucrar a todos los barrios, y parece que trasladarlo un poco a los barrios, pero bueno, las mujeres de la Cruz de Caravaca también han hecho su feria del mediodía, nosotros estuvimos con ellas y nos lo pasamos muy bien. La feria está llena de momentos para disfrutarla, en el centro, en los barrios, en fin, para todas las edades, los niños, los mayores. La feria tiene esa riqueza, ¿no? La feria, efectivamente, sobre todo porque, bueno, como te he dicho antes, hay que recorrar la feria cada año. Cuando termine la feria, esperamos la del año siguiente, con un poquito más de antelación, sobre todo para el tema de las cachetas, ambigües y todo eso, porque nosotros lo que queremos desde el Grupo Socialista es que salga la mejor feria, que vengan todos los almerienses, que vengan todos los ciudadanos de nuestra provincia y de otras provincias, porque queremos la mejor feria de Andalucía. Yo entiendo que todas las críticas que se hacen en este sentido son coestructivas, ¿no? Creo que todos los que dedicáis a esto creéis el bien común de la ciudad, ¿no? Sí, porque además de hecho, estamos yendo a todos los actos que se están haciendo, bueno, también divirtiéndonos, participando, pero también dándole apoyo, bueno, a los distintos actos de las mujeres, de los mayores, de la inclusión, de las distintas asociaciones, alfarería, el concierto de la banda de música, de la banda municipal de música en la Plaza Vieja, que fue un éxito rotundo, una maravilla. Y mañana el de la Ocal, ¿no? Mañana el de la Ocal también, pero eso es lo que hay que promocionar también, nuestro trabajo de los trabajadores. Y yo quería aprovechar, si me lo permite, como trabajadora, que sabes que soy del ayuntamiento también, bueno, pues agradecer a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está terminando casi la feria y más allá de los incidentes, hemos tenido hasta ahora una feria tranquila. Sí. A la Policía Nacional, que la hemos visto bastante, mucha presencia. Y, por supuesto, nuestra policía local, nuestro bombero, nuestro servicio sanitario, nuestra emergencia y protección civil. Y un guiño también a los trabajadores del área de cultura, que ellos no tienen vacaciones en agosto, porque la feria sale gracias a ellos. A eso me refería yo cuando hay personas que trabajan durante mucho tiempo, para que esto salga bien, ¿no? Y para que disfrutemos todos los almerienses de esta feria, especialmente en todos esos técnicos de cultura, los trabajadores, las diferentes áreas que se afanan para que la ciudad esté preparada para la feria. El otro día saqué el compromiso casi casi a Adriana Valverde, de que el año que viene habrá caseta del PSOE. Pues el año que viene tendremos caseta del PSOE cuando se hagan las licitaciones con más tiempo, no se puede licitar, no se puede adjudicar a las 4 de la tarde del viernes 16 de agosto. Hay que hacerlo con un poquito de antelación y entonces estará el PSOE ahí. Y también en la siguiente feria tenemos que abordar un tema importante. Yo creo que todos ustedes lo están viendo en esta feria, el ruido. El ruido es un tema muy importante que no menosprecia la feria, sino una feria para todo y por todo. Sí, señor. Ya iba a decir ahora qué vas a hacer, pero si es que mañana hay pleno. ¿Qué vas a hacer ahora? Daré una vueltecilla, pero... Y rápido a descansar. Y rápido a descansar, que madrugo bastante, porque tengo bastante, en fin, un pleno bastante denso. Así que también estamos mañana en el pleno. Bueno, pues no te tengo más, para que mañana vaya todo bien y te deseamos que termine bien la feria. Muchísimas gracias a vosotros también. Y gracias por estar todas las noches aquí. Gracias a vosotros, muchas gracias.